¡Wow! ¡Fue bueno eso! ¿Qué tal gente? Mira, somos... De una... Capo... Esto es el TODY RAP, yo soy HBD y hoy día luego de mucho tiempo traigo al canal un top A partir del famoso caso de George Floyd Que luego de intentar pagar con un billete de 20 dólares presuntamente falso en una tienda Fue asfixiado hasta la muerte por el policía Derek Chauvin en Estados Unidos Se ha dado una ola de protestas en contra de la... Comencemos, pero lo dijo no Ah no, lo va a decir más o menos cuando comience el top Uso policial y el racismo Cosas terribles de las que hay que hablar para poder mejorar como humanidad Es por ello que hoy traigo 12 fabulosas canciones No solo contra el racismo, sino contra diversos tipos de discriminación Estas canciones merecen ser compartidas Porque crees... ¿Quién saldrá? Más o menos Díganme ahí alguna predicción de quién podrá salir O qué tema más o menos podrá poner HBD en este video Creo que pueden ayudar a mejorar algunas vidas Sin nada más que añadir ¡Comencemos! Épico Estas canciones no están en ningún orden en especial Pero vamos a comenzar muy fuerte El Choyín es uno de los raperos que más se ha expresado en contra del racismo Y seguramente su canción indi... ¿Cómo que ven Shihil? Estoy yo en stream todavía, boludo Deja de pensar en otro El Choyín es uno de los raperos que más se ha expresado en contra del racismo Y seguramente su canción individual más incisiva sobre el tema es N-E-G-R-O Pensé que iba a poner el racismo contra el racismo pero ese tema tiene que estar Igual ese tema negro no lo conozco a ver si me atrapa y lo reacciono Más adelante Si uno muestra lo negativamente estereotipada que está la palabra negro Si usan la palabra negro para insultar y estereotipos repetidos en televisión Nos muestran al negro como un objeto de compasión Echa el uno cual diccionario Negro significa triste, melancólico, infausto Aunque ser negro ¡Oh, épico! ¡Harta barra se mandó el Choyín! Obviamente no tiene nada de malo Sin discriminación y como dice el coro Sin ningún miedo Negro Usa la palabra sin ningún miedo La frase que más me gusta de esta canción es Valer lo mismo no es lo mismo que ser lo mismo Desde aclarar esto es muy importante Valer lo mismo no es lo mismo que ser lo mismo Y es que no hace falta ser iguales ¡Oh, valer lo mismo no es lo mismo que ser lo mismo! ¡Wow, pará! ¡Qué bueno este choyín! Para todos valorarnos igual Todos somos diferentes y eso no tiene nada de malo No somos iguales Tenemos diferentes colores, nacionalidades, gustos, etc. Pero sí que valemos como seres humanos todos igual Y racialmente los negros no son los únicos discriminados Por ejemplo, en Perú también existe la discriminación a los cholos Coloquialmente le dicen cholos a quienes tienen rasgos físicos indígenas Lo cual Eh, yo pensé que cholos eran esos locos re picantes de México O sea, no sé si han visto igual o no Cuando le dicen cholos a esos locos re peligrosos No tiene nada de malo Incluso hay quienes usan la palabra con cariño Pero también hay algunos racistas Que usan el término como un insulto Y en este contexto Luis Abanto Morales interpreta una canción llamada Cholos soy Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Pensé que iba a ser solo el rap Está bueno que pueda amar a un género Que me ponga alegre como día de fiesta Mientras mis hermanos doblan a su espalda por cuatro centavos del patrón que les paga Reivindicando esta palabra o concepto Yo lo soy Y no me compadezcan Otro tipo de discriminación es por la orientación sexual No es un género que me guste O sea, pero Mientras vaya tocando un tema así Está bien Resulta que, por lo menos en estas épocas Voy a poner en 1.5 el video, así va mal rápido Pero igual lo vamos a entender Si no eres heterosexual Posiblemente más de una persona se burla de ti Te podrían insultar, atacar E incluso el Estado podría negarte algunos derechos Que si tienen los heterosexuales Cómo casarte Y todo esto por hacer algún daño No Solo porque te gusta la gente de tu mismo sexo En la canción Same Love Macklemore explica lo absurdo de la homofobia Y en cuanto al ámbito sexual La discriminación no solamente está en el tema de los gustos Sino también en el tema del sexo en sí mismo Hace unos años, en ciertos lugares Las mujeres ni siquiera podían votar Y actualmente, todavía Hay hombres que solo por ser hombres Se creen superiores Creen que tienen o merecen tener más poder El machismo aún sigue Tan re lo que esos tipos Y eso es indignante En la siguiente canción La artista bebé Habla acerca del machismo Y la violencia de género Con mucha potencia Contando una historia Que lamentablemente se ha vivido miles de veces La de la mujer maltratada por su pareja Pero que en ese caso Se llena de valentía Y ya no permite Es una buena interpretación Más que abusen de ella Igual, sé que Se escucha chistoso Porque está en 1.5 El video está rápido Pero suena bien O sea No importa que se haya ido todo Gil Aguante lo que me Lo sé que me están bancando Ahora, guacho El siguiente tema Es seguramente el más bailable De toda la lista Y seguro más de una persona Lo ha disfrutado Sin prestarle mucha atención A la letra Al enorme mensaje que contiene Me refiero a la salsa La rebelión De Joe Arroyo No sé por qué dije Eminem Pero nada que ver Dice Donde se cuenta la historia De un matrimonio africano Esclavo y un español Sí, nos remontamos A la época de la esclavitud De la que aún quedan rezados Resulta que el español Dueño de los esclavos Como dice la canción Le pegó a la negra Y el esposo de ella A pesar de ser un esclavo Le recriminó al dueño Se reveló Gritándole El pegajoso Y representativo coro De esta canción Oye men No le pegue a mi negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra No le pegue a esa negra No le pegue a la negra Oye como tío Que tal rápido El video se escucha Me lo gracioso Y no solo hay discriminación Por el color del que naciste Ni por el sexo con el que naciste Sino también Por donde naciste Las fronteras han sido creadas Por el ser humano Igual que la discriminación Y cuando esas dos cosas se juntan Aparece la xenofobia El rechazo A los extranjeros Que está en menor o mayor medida Prácticamente en casi todo el mundo Tema que portavoz toca De una forma muy aguda Oh portavoz Portavoz Al fin Un rapero ahí Muy bueno loco Canción Poblador del mundo Relatando en primera persona Oh reaccioné a este tema Yo amigo Que temazo Es un temazo La historia de un inmigrante Llegué con fe Para doblarle la mano al destino Y me encontré Con que aquí soy un enemigo Y es que con mi llegada Los dramas también han venido Ya me han hecho entender Que no soy para nada Bienvenido Me llaman la droga un cochino Y cuantas cosas Será que los proficios son vicios Como la coca Hay que ser fuertes Y parte de la rutina Aquí En que la gente me diga Ándate pa' tu país Me observan como una alienígena Me gritan indios Como si fuera delito Mi rasgo indígena La sinvidiosa Nuestra gente vuelve loca No divide No mantienen siempre La derrota Esta pura ha vencido La historia de un perro en Chile Pero la historia de un chileno En Europa De un latino en Europa Es muy bueno boludo Este tema No se si ustedes lo escucharon Pero Buah amigo Muy recomendado La misma temática De la xenofobia De una forma quizás Más reflexiva Y abstracta La barca Rafael Lechowski En una hermosa canción Llamada De paso por lo eterno Me dicen en extranjero Porque aún no han descubierto Que llevan dentro El universo entero Cabe mencionar Que Lechowski Es un artista Igual me imagino Que ese tema Es re lento Pero como está rápido El video en sí Suena bien igual así Un polaco Que vivió gran parte De su vida en España Las fronteras Son flores del mal Lo aprendí siendo pequeño Cuando el hambre Me obligó a cruzar Este tema tiene una frase Extremadamente potente Y profunda Bueno tiene varias Pero esa es la que Más ha calado en mí Debo hacerle una mención especial Mientras viva Podrán negarme esta tierra Pero no evitarán Que me fundan ella Cuando muera El siguiente tema Tiene un tono Muy diferente al del resto Y es que es Principalmente Más irónico Comienza diciendo Que la gente quiere Solo fiesta Y de pronto Y la fiesta sigue Mientras otros se matan De cierta forma Así es el mundo Esto es This is What the fuck Wow Hubo un escalofrío En mi cuerpo What the fuck Fiesta Y de pronto Y la fiesta sigue Mientras otros se matan De cierta forma Así es el mundo Esto es This is America Una Alto mensaje Alta forma de darlo Boludo Es épico Canción Canción que se volvió Viral En 2018 Posiblemente la canción Viral No la escuché Así que Fuá Con el mensaje Más crítico Que ha existido Ya que desde la ironía Se muestra en contra De la violencia Será que los reacciones No sé Depende de cuánta gente Lo pilla Y lo quiera La indiferencia Y el racismo Este último punto Lo toca sobre todo En el videoclip A través de ciertos mensajes Un tanto subliminales Como que Charlize Gambino Quien rapea la canción En esta escena de Matanza Parece hacer clara referencia A la masacre en la iglesia De Charleston Donde D.A.R.U.F. Este tipo Mató con un arma A nueve personas Todas de piel negra Tan solo por Odio racial También hay otras A presumibles alusiones A personajes racistas Del ámbito del entretenimiento Por aquí dejo un video Donde lo explico todo Al cien por ciento La siguiente canción Es genial Porque derriba Todos aquellos Estereotipos de rol Que se le son asignados Muchas veces A la mujer En la sociedad actual Aquí viene Antipatriarca De Ana Tiyu Yo puedo ser Jefa de hogar Empleada O intelectual Yo puedo ser Protagonista De nuestra historia Y la que agita La gente La comunidad La que organiza La vecindad La que organiza La economía De su casa De su familia A la vez que este tema Es como un himno De quien No se deja reprimir Tu no me vas a denigar Tu no me vas a golpear Tu no me vas a silenciar Tu no me vas a callar Igual más o menos Como la loca Está interpretando Más o menos Como el papel Que hizo La tipa Que no me acuerdo Bueno La que dijo No sé El moretón Y todo eso De morado Y tal No sumis Ni obediente Mujer fuerte Insurgiente Independiente Y variante Rompe la cadena De lo indiferente No pa Eso me gustó Me encantó Sonó como muy rap Al estar rápido Por otro lado De forma elegante Jorge Drexler Toca el tema De las confrontaciones Por asuntos geográficos Y religiosos De forma indirecta Esto también involucra La discriminación Por dogmas Y países Y aquí salen Y aquí salen Unas enormes rimas A favor De la paz La guerra Es muy mala Escuela No importa El disfraz Que viste Perdonen Que no me aliste Bajo ninguna Bandera Vale más Cualquier quimera Que un trozo De tela triste Y mis versos favoritos De la canción Que no puedo sacarme De la cabeza Son estos El mismo suelo Que piso Igual estaré muy decepcionado Si no está el rap Contra el racismo HB No me decepciones Por favor Es que ese tema Tiene que estar Igual no sé cuántos temas Va Si ya van Once o doce Mira yo me habré ido Rumbo también del olvido No hay doctrina Que no vaya Y no hay pueblo Que no se haya Creído el pueblo elegido No hay pueblo Que no se haya Creído El pueblo elegido Creo que esto Es una cosa Muy sustancial En temas De discriminación Que uno O un grupo Se cree lo máximo O por encima de los otros Sin fundamentos lógicos Y pasa a marginar al resto E incluso En los casos más extremos A querer eliminarlo Suena descabellado Pero la realidad demuestra Que estas cosas ocurren Y no es solo cosa del pasado Ojo que existe El neonazismo Vamos llegando al final De este top personal Y no puede faltar Una canción enorme En contra del racismo Esta ha sido muy influyente Y es que aquí se reunieron Más de 10 raperos HBD te amo Logo Te amo La que esperaba La que esperaba La que esperaba La que esperaba Ah sí, 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 sí HBD Ista Los importantísimos Para dar un mensaje fuerte y claro El rap está contra el racismo Racismo, imaginación Cuando solo ven la piel Y se olvida el delidad Este tema tuvo tal impacto Que se hicieron versiones de él En distintos países del mundo No hay razas superiores Los defectos del hombre Vienen en todos los colores Lo que reclamamos Es justicia y respeto Para todos los pueblos No se te importa el sentimiento Te trataría Como tú nunca varías Porque si te trato igual Igual que tú Yo sería Y cierro el top Con una canción Que de cierto Un videazo Ya está De esta forma Ataca a uno de los pilares De la discriminación El hecho de pensar Que lo diferente Es malo Aborrecible Y que mezclarse con ello Sería terrible Esta canción se pronuncia A favor de la mezcla Lo que se mezcla Es más interesante Acepta las diferencias Y no solo eso Sino que las disfruta Somos anormales Lo que me gusta de ti Es que tú eres anormal Y remata diciendo Somos igual De distintos Somos igual de distintos Y es así Todos somos diferentes Y las diferencias No tiene sentido No, no No he escuchado Ese tema reciente Discriminarlas Y este ha sido El video de hoy Que me ha encantado hacer Igualmente te recomiendo Que me ha encantado Mirarlo HB Busques las canciones Que he puesto en el top Y las escuchas completas Ya que son Sí, sí, sí Lo voy a hacer Bueno, alguna Tremendas Son ese tipo de canciones Que pueden cambiar las cosas Si te ha gustado este video Déjale tu honorable like También compártelo con un amigo Para que sepa De estos temasos Y suscríbete al canal Si quieres más contenido como este Un abrazo Y mucho rap Esto es el otro rap Una mezcla perfecta Espectacular Un videoazo Un videoazo Un videoazo